Nosotros fuimos estafados por una empresa que se llamaba, que se llama Dower's Company que inclusive, digamos, tiene múltiples nombres como Crédito Latino, Big Plan, Grupo Éxito, Facilagro, Tu Nuevo Hogar, Tu Nueva Casa y bueno, nosotros comenzamos, yo empecé puntualmente en el 2016 cuando, bueno, me contactaron, digamos, por las redes sociales estas personas me visitaron a mi casa, bueno, me comentaron cómo era todo, la verdad que era muy accesible y estaba muy bueno el plan como todas, como la mayoría, digamos, de los planes, ¿no? Bueno, se comenzó, digamos, con una inscripción, luego, bueno, pagás la cuota mensual que eran cuotas fijas yo estaba pagando una cuota de 4.000 pesos, inclusive yo pagué 18 cuotas y bueno, en la cuota 12 ya tenías que presentar los lotes que inclusive también en el terreno, si vos no tenías, digamos, en el plan, si vos no tenías el terreno podías acceder también, digamos, ellos te arman como un combo en la cuota 12, bueno, empezabas el tema de lo que era la escritura y demás en 6 meses te construían la casa y en las 18 cuotas era, digamos, llave en mano bueno, yo pagué las 18 cuotas, esperé hasta la última instancia y como vi que no pasaba nada incluso nunca nos dieron la cara, nunca tuvimos una reunión, ni siquiera ni vinieron a hablar, nada solamente nosotros tenemos la cara visible de las vendedoras, digamos, que nos visitaron en nuestra casa y que, bueno, a la mayoría de las personas las visitó casi la misma persona bueno, al pasar, todos empezamos, digamos, con la misma sospecha una de nuestras compañeras, que en este momento no se encuentra acá que es Paola, hizo una denuncia y bueno, ahí empezaron a salir damnificados que hoy en día es el grupo que tenemos de 30 familias yo llegué a la cuota 12 y ya me di cuenta de todo esto cuando pedí a Cristina hacer la carta de rescate que le llaman ellos para la devolución de plata y, bueno, y me dijo que iba a venir gente de Buenos Aires a preguntarme por qué yo estaba renunciando al plan claro, digamos, se iba a convocar una reunión porque... nunca se presentó, nunca quisieron negociar con nosotros nada, absolutamente nada ¿En otras partes del país han construido, les ha ido bien o...? no, no hay nada han empezado pero no han terminado lo máximo es un par de las que han conseguido sí, hasta el techo y de ahí quedan ahí todo pequeñas cosas, digamos, del interior sí, inclusive eso, quería destacar no somos solamente, digamos, personas de acá, de Villa María ni de Villa Nueva, sino también a lo que es una estafa, digamos, a nivel país porque hay personas de Morrison, General Cabrera de Belleville, de San Francisco Santa Fe, Neuquén, La Bulash o sea, es... y todas las que van a seguir apareciendo por eso lo que... o sea, principalmente nuestro interés en hacer esto, hacerlo público es para que aquellas personas que están pagando no sigan pagando porque están jugando con el sueño de las personas y no le van a cumplir nada como nosotros... hay personas que tienen 29 cuotas 30, 40, o sea yo tengo en este caso 18, pero ¿cuántas más? Sí, nosotros con mi pareja hemos llegado a las 20 cuotas y nos decían, no, dice, pero esperen que una cosa, que la otra y nunca se resolvió absolutamente nada no, 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 no... no veíamos nada, claro, no había explicaciones Siempre se trataba sobre el tema dólar que... o que estaban las votaciones o todo el tema visto Sí, exactamente, todo el sistema ese político que era una mentira total No, 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 no... Gracias.